Hola Te digo a ti Cuando estés con tu novia Hazla reír a carcajadas Hazla reír mucho Cuando vayas caminando con ella Dale muchos besitos De esos besitos en la frente que tanto le gustan a ella Visítala Sí, visítala Gánate la confianza de sus padres Gánate la confianza de su hermano El que es bien celoso Cómprale Todo lo que quieras Cómprale una caguama Cómprale unos vinos Cómprale unas papitas Debes de complacerla en todo Porque ella es la mujer que elegiste Cuéntale Lo mucho que la quieres Dile que es la mujer más buena de este mundo Porque al final Ella se va a quedar contigo A pesar de lo feo que estés De lo fachoso Te va a querer mucho Y muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Gracias!